Sinceramente estamos realizando el corte porque necesitamos una respuesta para que pueda seguir la leche de los chicos para que no aumenten la partida. Porque los chicos lo están comiendo todo a medida, o sea, no lo están dando suficientemente. Y la vuelta pasada mandó, la reina mandó una asistente de ella para decirnos que ella no quería sacar las frutas de los chicos. ¿Esto es el desayuno, es el almuerzo de los chicos? Mira, nosotros somos la única escuela en posada que tenemos doble jornada, que son ocho horas adentro. Y ella nos mandó a que nosotros le reduzcamos la leche, que le demos 100 milímetros, tomo un recién nacido. Y bueno, se le sacó la fruta ya el año pasado. Este año ya comenzaron sin fruta, cosa que entendemos. Pero de que nos reduzcan las otras alimentaciones, como ella dijo, la nutricionista que vino como representante de reina, que tendría que estar reina, queremos respuesta de reina. Queremos que ella venga a darnos respuesta y queremos que nos suba la partida. ¿Qué además de la leche, qué otra cosa se le sirve a los chicos? El almuerzo. El almuerzo y antes, antes de terminar las clases, se le daba un dulce después del almuerzo y también se le daba una fruta. Y eso se le tuvo que sacar, ¿por qué? Sabemos que estamos en una crisis el país, pero son niños que quedan ocho horas en la escuela. Bueno, ¿y qué chicos asisten a esta escuela? ¿Por ahí son chicos de qué barrio y con qué necesidades? ¿Por ahí llegan? Porque entendemos que por ahí, si no toman la leche acá, no la toman. O sea, hay chicos que ellos dependen de la leche, porque a veces en la casa no tienen para tomar. Dependen de la leche de acá y dependen del almuerzo y la merienda. Por eso, y están ocho horas. Hay chicos de muchos barrios, o sea, está de A4, de La Pacho, de San Marco, de San Lucas, San Isidro, hay de muchas escuelas y hay muchos padres que están sin trabajo y que dependen de la escuela para la alimentación de los chicos justamente. No solamente, obviamente, la alimentación, el estudio, porque esta escuela es una escuela excepcional, que tiene talleres, tiene muchas clases de aprendizaje para ellos. Pero el tema es que están ocho horas. Hay papás que trabajan y los dejan a los chicos a la mañana y a la tarde los vienen a retirar. O sea, es... ¿Hace cuánto empezó el problema del recorte? Desde el viernes, y vamos a seguir hasta que Gabriela Reina nos dé una respuesta favorable a nuestro pedido. También hubo un accidente ayer que también pedimos un semáforo, porque donde está ahí la señalización, nos respetan igual. Vienen los de tránsito, se van, terminan de ser los chicos, cuando se van los de tránsito pasó el accidente. Necesitamos sí o sí también un semáforo para la escuela. ¿El viernes le notifican a ustedes que van a tener que empezar a servirle estos 100 milímetros a los chicos y ahí ya toman la decisión de salir y tomar esta medida? No, ella hizo... Fue la directora a hablar con ella, porque la directora hizo todo lo que tenía que hacer como directora de la escuela, que no se queda quieta. Fue para hablar con ella y estuvo cuatro horas sentada en la oficina de Reina, o sea, afuera. ¿A qué área pertenece? Ella es la directora de comedor de las escuelas, es nutricionista, y ella estuvo cuatro horas y bueno, por cansancio de Reina le dijo, bueno, te doy una agenda, yo voy a hablar con los padres. Llegó el día, que fue miércoles, la semana pasada, ella no pudo asistir, según la representante, y vino una representante, que es otra nutricionista que trabaja ahí junto con ellas. Pero ella no nos sabía explicar ni siquiera de dónde venían las partidas, si era de nación o de provincia. Entonces necesitamos hablar con Reina. ¿Ustedes creen que pasa por esta señora, Gabriela Reina, darle una solución a esta respuesta, o viene por ahí de más arriba? No, sabemos que Reina no puede dar una respuesta y no puede dar soluciones, porque ya hemos pasado esto, lo que estamos pasando en el 2016, que ella no aumentó la partida, y desde ahí no tenemos actualización de partida.